Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Demuengundiño y estamos en un video para comentarles qué es lo que vamos a hacer para poder ayudar a todos esos productores, que tengan más visitas que puedan ser reconocidos por la gente, para ayudarnos entre todos. Cuando ya vamos a estar viendo más o menos de lo que voy a estar explicando un poco, junto a un colega creamos un canal de YouTube que se llama Flow House, en este canal vamos a subir contenido de música electrónica, vamos a estar subiendo de los géneros Electro House, todo lo que es el EDM, Big Room, Project House, Trance, Trap, Mon Baton, Future House, todo lo que sea más o menos movido, sea más o menos de 125 BPM para arriba, que esté copado obviamente, que esté bien armado, estructurado, si tenés una canción que terminaste y querés que la subamos al canal para que tenga más visitas, más escuchas, que más gente descargue y apoye tu track, el menos tu música, flowhousedemo.com, estamos revisando todos los días, estamos constantemente subiendo música todos los días, así que si te querés suscribir al canal acá te lo estoy dejando, youtube.com barra flowhouseoc, ya me tenemos con más de 2000 suscriptores, espero que nos guste esta idea tanto como a mí, yo le voy a meter mucho, y nada, gracias.